Señal Internacional Y en información internacional, Rusia y Ucrania difunden videos de sus ataques. Cruce de videos sobre los combates en Ucrania. Kiev ha difundido estas grabaciones de dos patrulleras rusas destruidas por aviones no tripulados cuando navegaban por el Mar Negro. Mientras que Moscú ha mandado imágenes de cómo su sistema de misiles balísticos Iskander de alta precisión realiza tareas de combate. Las tropas rusas, que continúan con sus asaltos en el este de Ucrania, han señalado que sus ataques se han dirigido contra importantes instalaciones militares ucranianas. Rusia señala que ha derribado un caza MIG-29, una decena de drones, tres depósitos de cohetes, armas de artillería, municiones y varias zonas de concentración de tropas ucranianas. La aviación de operaciones tácticas y el ejército de las fuerzas aeroespaciales rusas han atacado 20 zonas de reagrupación de personal y equipos militares ucranianos, así como depósitos de armas y municiones de misiles cerca de Cherbón, región de Zaporilla. Los ataques han provocado la eliminación de más de 160 nacionalistas y hasta 26 vehículos blindados ucranianos. Según las autoridades ucranianas, varios civiles han muerto en los últimos bombardeos rusos. Tres de ellos han fallecido y tres han resultado heridos, entre ellos un niño, en la región oriental de Lugansk. Otros cuatro civiles han resultado heridos en Donetsk, además de otros dos muertos y cuatro heridos en Orikiv. Estados Unidos advierte que Moscú pretende anexar las repúblicas separatistas prorrusas en el este de Ucrania. Rusia planea la anexión de las regiones separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk, según lo advirtió el lunes Estados Unidos. De acuerdo con los reportes más recientes, creemos que Rusia intentará anexionar las que llama República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Los reportes indican que Rusia planea organizar referendos para anexarlos a mediados de mayo. Carpenter señaló que Moscú previo un plan similar para Gerson, una ciudad costera ucraniana y hasta ahora la única localidad importante tomada por los rusos desde el inicio de la invasión. El funcionario estadounidense sostuvo que estos referéndums con los que llamó votos orquestados no se considerarán legítimos, así como tampoco cualquier intento de anexionar otros territorios ucranianos. En 2014, Rusia ya se anexionó de manera similar la península de Crimea. El gobierno ucraniano también acusa a Rusia de querer organizar consultas sobre la independencia de esas zonas para controlar el territorio del Donbass. Y en más información, Israel rechaza el antisemitismo luego de que la cancillería rusa revelara que Hitler y el actual mandatario de Ucrania tienen raíces judías. Israel y la comunidad internacional responden a las palabras del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que dijo este lunes que tanto Hitler como el presidente ucraniano, Polodymyr Zelensky, tenían orígenes judíos. Unas declaraciones que han levantado ampollas. Zelensky esgrime un argumento. ¿Cómo podemos ser nazis si soy judío? Si lo recuerdo bien, puede que me equivoque, pero Hitler también tenía orígenes judíos. Así que no significa absolutamente nada. Durante algún tiempo hemos escuchado de los sabios judíos que los mayores antisemitas eran judíos. Israel ha convocado al embajador ruso en el país para que dé una explicación sobre las graves declaraciones de Lavrov. Su homólogo israelí aseguraba en Twitter que los comentarios del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov son una declaración imperdonable e indignante, así como un terrible error histórico. Los judíos, dice, no se asesinaron a sí mismos en el holocausto. También desde el museo Yad Vashem levantaban la voz. Las palabras del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov son una falacia. Se consideran condenables en los términos más enérgicos. Está propagando básicamente la inversión del holocausto. Considera que las víctimas son los autores. Eso es aborrecible, es despreciable y es contrario a la verdad histórica. Israel no ha sido el único país en criticar a Lavrov. En Kiev consideran que las palabras del ministro ruso ponen de manifiesto el antisemitismo del país y el intento de justificar la matanza de ucranianos. Desde la Comisión Europea creen que las afirmaciones son inaceptables y escandalosas. Y hasta aquí la información más importante en México y en todo el mundo. Regresamos contigo, Carlos, hasta el estudio. Muchas gracias, Roda Lupe. Buenas noches. Muy buenas noches.